Fue el jueves a las 4 de la tarde, que se lo vio por última vez, que yo estaba con él ese día, habíamos llegado 3 y media, no hacía ni 20 minutos que habíamos llegado y pasó esto. Y desde ahí lo empezaron a buscar, pero la gente que tiene es muy poca la gente que la está buscando. Son dos de prefectura y dos de bombero. Recién se acaba de sumar defensa civil. Así que la verdad que no sabemos más qué hacer porque sentimos como que no le damos importancia a nadie. De parte del gobierno tampoco, sé que ellos no tienen nada que ver con esta cosa, pero no se trató de comunicar con nosotros, colaborar con una ayuda, alguna carpa, alguna lancha, nada. ¿Ustedes solían venir hasta este lugar a bañarse? Y frecuentemente no, porque esta era la única vez en el año que veníamos. En todo el año era la única vez que venimos y con él había sido, con esta iba a ser la tercera vez que venimos con él. Desde que él vino, hace dos años y medio que lo traje yo. Es una zona no habilitable y es que pasa que justamente ese día y hay dos policías de testigos que estaban haciendo control, acá hacia el metro de donde estamos ahora, vieron que yo pasé para el lado de Paseo de la Costa y nos dijeron que... O sea, nos pidieron los papeles, pasamos y ahí en Paseo de la Costa nos fuimos y es una vergüenza como tienen todo. Hay policías pero tienen todo cochino, hay gente durmiendo, amanecida ahí y todas las cosas que pasan ahí no es solamente lo que le estoy diciendo yo. Incluso me fui a varios radio y medio que se estaban quejando por la misma cosa, rompen los vidrios de la casa de al lado, de los vecinos del Paseo de la Costa. La droga es frecuenta y cómo uno va a estar tranquilo con la gente, con su familia en un lugar así, donde hay gente drogándose, tomando y la semana pasada hubo mucho incidente. Uno prefiere capaz estar en un lugar no habilitado y más tranquilo que en un lugar que está habilitado prácticamente inhabilitable porque se supone que es una zona turística y la gente no puede estar tranquila ahí. La mayoría de Nukén prefiere estar en zona no habilitable por eso, porque en esa parte no se puede estar. ¿Ustedes ahora permanecen acá? ¿Desde qué hora están y hasta qué hora van a quedarse en el lugar? Y yo me voy a quedar hasta que lo encuentren a mi hermano y siempre nosotros estamos viniendo desde que pasó esto, estamos viniendo de las 7 de la mañana, 6 y algo, hasta 8, 9, hasta que oscurece. Hace un momento comentabas que también estaban esperando la ayuda de pescadores o de personas que pudieran estar por su cuenta en el lugar y que si se querían acercar o querían brindar alguna ayuda es necesaria para ustedes. Y claro, porque con la poca gente que tiene laburando la provincia, es como que confiamos más en la gente que ya conoce la zona, que ya viva al lado de los ríos, porque ellos más que nadie saben dónde se pueden llegar a encontrar los cuerpos, porque según toda la gente acá, bombero, policía, prefectura, dice que ya no está acá, en Nukén. Y es por eso que no le dan mucha importancia, pero... Y si llega y aparece acá, ¿qué va a pasar?